¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy comenzamos hablando del juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York, porque mañana se espera el testimonio de su ex abogado Michael Cohen, uno de los testigos estrella de la Fiscalía. Cohen fue el responsable del pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio sobre la presunta relación sexual que tuvo con Trump. En 2018, Cohen se declaró culpable y cumplió más de un año de cárcel por financiación irregular de la campaña electoral y por los pagos a las dos presuntas amantes de Trump, Stormy Daniels y Karen McDougal.